La Cámara de Representantes de Florida, dominada por el Partido Republicano, aprobó la que es considerada como la ley migratoria más dura de los Estados Unidos. La nueva legislación otorga al gobernador de Florida, Ron DeSantis, un presupuesto de 12 millones de dólares para la rubicación de migrantes. Sin embargo, muchas personas están preocupadas por las medidas extremas que se han incluido en esta ley. El proyecto de ley que tuvo una alta votación a favor, incluye disposiciones que criminalizan a los inmigrantes indocumentados, lo que significa que podrían ser arrestados y detenidos simplemente por estar presentes en Florida sin los documentos necesarios. Además, se otorga poderes a la policía local para investigar el estatus migratorio de cualquier persona que consideren sospechosa. La legislación obligaría a los empleados medianos y grandes a utilizar el sistema federal E-Verify para verificar el estatus de los nuevos empleados y exigiría a los hospitales preguntar sobre el estatus legal de los pacientes. El proyecto de ley SB 1718 también permitiría que las autoridades acusen a alguien de trata de personas si transportan a un inmigrante indocumentado a través de las líneas estatales de manera consciente. Además, prohibiría a los inmigrantes indocumentados conducir un automóvil, incluso si posee una licencia de conducir de otro estado. Este proyecto de ley ha sido criticado por muchos grupos de derechos civiles, quienes argumentan que es una violación de los derechos humanos fundamentales de los inmigrantes. También se teme que pueda conducir a la discriminación racial y étnica, ya que la policía podría estar más inclinada a investigar a las personas de ciertos orígenes étnicos. Mientras tanto, el gobernador De Santis ha defendido la nueva legislación como una forma de combatir la inmigración ilegal en el estado. Él afirma que la nueva ley permitirá a las autoridades locales trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE para identificar y deportar a los inmigrantes que están en el país ilegalmente. De Santis es recordado por propuestas como la de prohibir la ciudad de santuario. Esta ley ha sido aprobada en medio de un clima político altamente polarizado en los Estados Unidos y es probable que continúe siendo un tema de debate y controversia en los próximos meses y años. Mundo Nao presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Nao. ¿Estás listo para entrar al Mundo Narco? Sintonizanos por Mundo Nao.